Carlos Fernández, con él vamos a hablar de varios temas, uno de ellos tiene que ver con la adhesión de la Cámara de Diputados al Acuerdo del Bicentenario aquí en la Ciudad de Tandil, Carlos Fernández representaba a la Cámara, adhirió también en el Diputado Nacional Diego Bossio, que no pudo estar. Bueno, contanos primero cómo te llegó esta noticia en el sentido de qué pasó en vos, porque fue algo, por cierto, muy innovador, con los pros, con los contras, con las críticas, pero fue algo, por cierto, importante. Bueno, yo conocía las primeras conversaciones, digamos, que me habían sido transmitidas, me pareció siempre una excelente idea, digamos, por todo lo que implica, digamos, el hecho de poder sentarnos juntos a imaginarnos el futuro, a diseñar políticas estratégicas que terminan transformándose en políticas de Estado, no solamente porque la lleva adelante el Gobierno en conjunto con la oposición política, sino porque además hay un elemento central en esto que es el involucramiento de la sociedad civil. Digamos, la universidad encabeza todo este proceso, pero el otro día firmaron más de 50 instituciones de la ciudad que dijeron un sí muy profundo a un compromiso para sentarse a imaginar juntos el futuro de la ciudad, aprovechando un hito histórico como es el hecho de que se cumplan los 200 años del nacimiento de nuestra ciudad y eso, bueno, de alguna manera genera una cuestión simbólica muy fuerte. Así que, bueno, con mucha alegría de haber podido participar de un momento que considero va a ser histórico para la ciudad y que es el primer paso de un largo camino, digamos, esto no significó absolutamente más nada que una bandera de largada. Ahora depende de todos nosotros que podamos llevar adelante un proceso en donde involucremos las opiniones de todos, receptemos todo eso y en conjunto podamos definir un rumbo. Bien, Carlos, ¿y qué pensás de todos aquellos que dicen no es, es algo más vale político que políticas públicas a futuro? Pensando en Lungui del 2019, ¿no? Todo es política, digamos, cualquier decisión es política, todas las decisiones que tomamos es una decisión política por sí, por no, divide opiniones, bueno, pero eso es inevitable. Cualquier cosa que se haga en este sentido va a estar siempre con ese planteo de sospecha. Bueno, habrá quienes entiendan que esto es solamente una maniobra electoral y habrá quienes entiendan que esto es un camino, que el lugar de llegada y cómo transitemos ese camino depende no de Lungui, depende de todo el resto. Entonces, digo, me parece que uno puede tomar las cosas, digo, como siempre negativo, y entonces me opongo, me opongo, me opongo, no hago nada. Y otra es decir, bueno, tengo prevenciones, pero me pongo a trabajar, demuestro que hay quienes piensan mejor, quienes tienen mejores ideas, quienes pueden llevarlas adelante, quienes pueden ejecutarlas. Digo, me parece que forma parte de la dinámica propia. ¿Y qué pensás, Carlos, de algunos temas que han quedado fuera y han sido criticados también como la cuestión del tren, pensarla a futuro, también la cuestión ambiental, o por lo menos de la protección de la sierra? Yo creo que están integrados todos los temas. Lo que pasa es que, digamos, los títulos son muy abarcativos. Ahora, si vos pretendés el título para tu tema de interés exclusivo, es medio difícil encontrarlo en la definición de nueve líneas o ocho líneas estratégicas. Digo, cada una de ellas podría perfectamente involucrar cualquiera de los temas que has planteado. Es difícil a veces encontrar el título que yo quiero que tenga. El contenido de cuestiones que me parece que son, a propósito, absolutamente amplias, es justamente eso, un contenido muy amplio. Va a depender del contenido de todo lo que le pongamos adentro. Así que quienes estén interesados por el tren, que yo soy uno de los que estén interesados por el tren, no concibo una ciudad que no tenga un muy fuerte proceso de integración a través de la infraestructura, de rutas, de ferrocarriles, de avión. Y también, digo, bueno, en ese esquema también estaré involucrado en el tema del tren. ¿Has tenido alguna repercusión vos que viajás mucho? Y esto, bueno, se levantó a nivel nacional este acuerdo. Y fue muy visto, fue muy bien visto afuera. ¿Tuviste alguna repercusión vos en algún lugar? Sí. Mira, justamente en el día sábado yo estuve en 25 de mayo, en una reunión que teníamos con todos los municipios de la séptima sección electoral, entre ellos estaba el vicegobernador también. Bueno, uno de los temas que me preguntaron y me plantearon es, bueno, ¿qué es esto que han armado? Porque tuvo mucha repercusión a nivel nacional. Y la realidad es que todos miran a Tandil como una ciudad de avanzada en muchos temas, como en algún momento fue, hace unos cuantos años atrás fue Rafaela, fue alguna otra ciudad de la Argentina que era un poco la punta de lanza en temas municipales. Bueno, hoy Tandil está mirada de esa manera. Y entonces todos se referencian para intentar generar cosas parecidas, como antes nosotros intentábamos generar cosas parecidas a los que hacían en otros lugares. ¿Cómo estás analizando al bloque Cambiemos ahora en esta etapa actual para lo que va a ser 2019, Carlos? Ya, en la Cámara de Diputados hay un interbloque, está el bloque radical, el bloque de PROL, el bloque de la coalición cívica y funcionamos como un interbloque. Funciona muy bien, digamos, la realidad es que hay una ida y vuelta permanente, un espacio de debate, de discusión entre el conjunto. Por ahora funciona muy bien, digamos, yo no encuentro dificultades. Por supuesto que siempre hay quejas y siempre hay particularidad, sobre todo una relación que discute poder y que discute cosas trascendentes, digamos, como no va a haber diversidad de opiniones. Justamente lo rico de esto es que exista diversidad de opiniones, y lo inteligente es procesar y administrar las tensiones adecuadamente para que haya gobernabilidad. De eso se trata, digamos, si vos resolvés ese desafío, resolviste el problema de gobernabilidad de la Argentina. Así que en ese sentido hay tensiones, siempre hay tensiones. Lo que creo que hay inteligencia en la administración de esas tensiones, hay un debate serio, responsable, razonable, y a partir de eso se toman decisiones. Ahora te preguntamos por lo local, pero ya que entramos a lo nacional, ¿hay miedo o hay preocupación en el radicalismo por el rol que pueda jugar este partido en Cambiemos 2019? Por supuesto que sí. Digo, como hay preocupación en la coalición cívica y como hay preocupación en el PRO, digamos. Digo, que Salvador ya haya salido a autopostularse vicegobernador nuevamente. Bueno, ¿y por qué podríamos decirte de Macri o de María Eugenia Vidal o de Horacio Rodríguez Larreta? Bueno, no ha sido, digamos, no se han autopostulado tan explícitamente como por ahí vicegobernador. No, mucho más fuerte, digamos. Pero yo lo de Salvador no fue una autopostulación en realidad, fue un planteo de dirigentes de la sexta sección electoral. Eran intendentes, legisladores, no fue una autopostulación personal. Lo postularon. Lo postularon. Esas cosas se charlan antes. Balvin decía, si lo piden los amigos... Eso se charla antes. Así le dijo cinco veces a Alfonsín hasta que Alfonsín una vez le ganó, pero cinco veces le ganó a Alfonsín. Hay por ahí planteos y obviamente especulaciones un montón que a vos también te llegarán, pero una de ellas dice, no, pero en realidad Macri no va a ir por un segundo periodo porque los segundos periodos nunca son buenos. Va a ir María Eugenia Vidal y estarían dejando de lado al radicalismo para hacerse más amigos de los peronistas o de algunos peronistas moderados. Hay mucho comentario... Vos tenés cuatro años, así que a vos no te van a tocar. No, pero eso es lo de menos, digamos. En realidad siempre hay comentarios alrededor de todo esto. Lo que me parece es que es mucho más política comentada que política real. ¿Y la real cuál es? La real es que hay una coalición de gobierno que discute poder, digamos, y dentro de eso también hay tensiones que hay que administrar adecuadamente, digamos. Y bueno, cada uno tendrá que llevarse la porción que le corresponde de acuerdo a la representatividad, de acuerdo al desarrollo territorial que tenga, de acuerdo a cómo esté considerado en ese momento. Bueno, depende de tantas cosas que si yo tuviera la respuesta de todas esas cosas, te puedo garantizar que no estaría acá, estaría en otro canal de televisión y con mucho más suerte que la que tengo actualmente. También te esperamos ver en otros canales, por pronto. Lo espero ver a ustedes, por ahí me entrevistan a ustedes. No, nosotros no, nosotros dejarnos acá. Pero vos ya has incursionado por algunos otros lugares y no creo que pase mucho tiempo para que lo veamos también en esos lugares. Mirá que bien. No, que hace poco también escuché una entrevista del presidente del bloque radical que decía un poco, convocaba a todos los radicales a no ponerse en este lugar, de pedido y de la queja, de decir, che, no nos participan, sino que empezar a plasmar ideas y a pedir desde un lugar de autoridad que se lo autoimponga el radicalismo, digamos, no desde la solicitud de la limosna, del che, danos lugar. Eso planteaba también por... Yo comparto plenamente con Mario Negri ese planteo. Mirá, lo decía el sábado, el 25 de mayo, justamente cuando me tocó hablar, que uno de los desafíos enormes que tiene la Unión Cívica Radical para Adelante, que es un partido que tiene casi 130 años de vigencia, es ser uno de los que plantea cuál es la estrategia de desarrollo del país. Digo, hoy estamos en un proceso de ordenamiento de la macroeconomía. Todavía no estamos en condiciones de discutir la verdadera estrategia de desarrollo del país. Digo, estamos ordenando las cuentas, estamos intentando que lo que entra sea igual a lo que sale. Bueno, digamos, ese es básicamente lo que se está haciendo con todo lo que eso implica, ¿no? Y la complejidad que eso tiene. Pero digo, una vez equilibrado esto, lo que hay que empezar a discutir en la Argentina es cuál es la estrategia de desarrollo, o sea, dónde va a ser el país, cuáles son las áreas que van a ser favorecidas, cuáles son las que no se van a favorecer, cuáles son las áreas que se van a proteger, cuáles se van a pedir que tengan una competitividad extrema, cuáles son las áreas que vamos a hacer una apuesta para que generen la mayor cantidad de mano de obra posible, cuáles no. Digamos, todo eso depende de las estrategias de desarrollo y de políticas activas que se tienen que definir a nivel nacional. En ese debate yo creo que nosotros estamos en condiciones de hacer un enorme aporte y para eso hay que prepararse, hay que trabajar, hay que estudiar y hay que generar y tener una visión integral del país como tiene la Unión Civilista Radical. Está Carlos Fernández, diputado nacional de Cambiemos charlando con nosotros en el próximo bloque, hablemos de Cambiemos 2019, pero en Tandil. Sí, también un poco de temáticas en agenda, como por ejemplo el aborto, educación y otras cuestiones. En el desayuno, Carlos, ¿cómo ves Cambiemos o cómo ves el gobierno de Lungui posicionado para el 2019, sobre todo con algunos frentes que se han abierto, más allá de que se va a empezar a hablar desde marzo oficialmente y todas estas cuestiones? Pero bueno, ahora ha aparecido la figura de un Marcos Nicolini más fuerte, también la posibilidad de un Mauricio D'Alessandro de integrar ahora, pero con la posibilidad de cambiar a Cambiemos. Un papel de Santa Marina también. Gonzalo Santa Marina, que está así ya muy fuerte. Falta definir el mío todavía. No, vos tenés dos años más, tenés dos años más, después de dos años volvés al pago, ¿no? No, sí, volver al pago, pero ojalá vuelva más seguido, digamos. Pero a ver, me parece todo muy anticipado, demasiado. Bueno, pero forma parte de todo este adelanto del proceso electoral que se viene dando también en el orden nacional. Muy anticipado porque faltan todavía un año y pico para definir cualquier candidatura y además hay que gobernar durante todo este tiempo, lo que no es menor, digamos, la gente sigue teniendo problemas todos los días y esta normalmente es una discusión de microclima, de microclima político, no de la gente. Al gobierno de Lungu lo veo muy bien, digamos, yo conozco, vivo en Tandil, hablo con la gente y veo encuestas, además. Todo indica que siguen niveles extremadamente altos de aceptación de la opinión pública y además, digamos, durante mucho tiempo se ha mantenido de esa manera, por lo tanto no veo mayores cambios a lo que ha sido el transcurso de todos estos años con Miguel en el gobierno. Bueno, lo veo además planteando iniciativas sumamente interesantes y además respaldado por un nivel de obra pública como no se conoce en la historia de la ciudad. La realidad es que Tandil hoy es un obrador de obra pública, producto de la buena relación con el gobierno nacional y el gobierno provincial y además producto del equilibrio democrático adecuado que existe para que todos los municipios tengan obra diferente a lo que existía antes. Entonces hoy Tandil lo vemos en la práctica, como está sucedido, pero lo podemos ver en Rauch, en Esacucho o en Coronel Soares o en un lugar de la provincia que a ustedes se le ocurra, o en Amataz. Por lo tanto, digamos, el gobierno está muy sólido. Después, bueno, hay apetencias naturales, no normales, que a mí eso no me preocupa porque además sería renegar de mi propia historia. ¿Has venido como antes, Carlos, como hace 5 o 6 años? Más. De hecho, Lungui ha venido sacando mayor cantidad de votos, de diferencia de votos, cada una de las elecciones. Digo, la realidad, el único indicador, digamos, inobjetable, es el resultado electoral. Y la realidad es que cada resultado electoral ha sido con más potencia que los anteriores. Pero el escenario político, Carlos, es muy móvil, a no ser que no pueda perjudicarle el tron de balas a tal vez, pero mueve todo muy rápidamente y falta un año y medio. No, por supuesto. Entonces, ustedes son los que me obligan a hablar, después me dicen que están muy adelantados. Digo, está bien. No, describí una realidad. Bueno, hoy es eso, digamos, esto es lo que me indican las últimas encuestas de opinión pública que yo conozco, son esto que acabo de decir. Están niveles de popularidad y de aceptación de la gestión y de imagen similares a los que tenía el año pasado, el anteaño, están constantes. Digo, la verdad, que además es uno de los intendentes que se ha mantenido de esa manera durante muchísimos años. Después, por supuesto, que puede haber cambios, la aparición de lo que se llama cines negros, etcétera, etcétera, digamos, hay en todos lados, digamos. Pero después respecto a las pretensiones, ambiciones de otros candidatos, otros dirigentes, bueno, normal, es natural. Digo, mi decisión sería renegar de mi propia historia. Digo, a mí eso no me parece mal. Digo, bueno, se tendrán que canalizar. ¿Anticipado? Demasiado, sí, porque estamos faltando un año y medio. Digamos, no lo digo como una crítica, lo digo porque además desgasta. Claro, como estrategia. Como estrategia, digo, la verdad que sostenerte durante tanto tiempo como candidato es muy difícil, digamos, genera un desgate enorme. Respecto a D'Alessandro y su incorporación, bienvenido sea. Tendrá que demostrar alguna continuidad, digamos, porque la realidad que hasta ahora viene, fue primero concejal diputado con Denar Baez, fue concejal con Maza, ahora integrar y ahora cambiemos. Digamos, bueno, si es bienvenido sea, cambiemos. Tendrá que demostrar alguna coherencia para decir, bueno, está dentro, cambiemos. Y esto implicará hacer los deberes durante algún tiempo. Bueno, Salvo Maza dijo D'Alessandro que Lunghi también, a partir de las coaliciones, estuvo circulando más o menos con los mismos nombres. No, 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 pero Lunghi se mantuvo siempre en el mismo espacio, digamos. Bueno, chicana contra chicana. Digo, la realidad es que bienvenido sea a todos aquellos que si quieren integrar cambiemos. Pero ahora, digamos, como todas las cosas para estar primero en la fila, te vas a tener que... Hacer los deberes. No, tienes que sacar el número y esperar el turno. Si no es la paradería, ¿qué pasa cuando vos te pones pasá por el costado? La gente te dice, no, pará que te dais fila. Sí, pero algunos compran igual, ¿eh? Sí, sí, bueno, está bien, son los menos. Está bien. Bueno, muy bien. Perdón, volviendo a Nicolini, el tema del lanzamiento de este Ateneo del tercer milenio, ¿te pareció que es un lanzamiento de candidatura propia? Del tercer ciclo. Perdón, del tercer ciclo. ¿Te pareció...? A mí, Marcos, con quien hablé, me dijo que no era el lanzamiento de ninguna candidatura, que están planteando la discusión de... ¿Y vos qué sentís? Siento que está bien, que se está intentando posicionar y está bien, digamos. Si no, yo te vuelvo a reiterar, sería renegar de mi propia historia. Digo, eso está bien, es legítimo, es absolutamente democrático. Bueno, después habrá que ver quién es el que llega con mejores condiciones, quién está mejor considerado en la opinión pública, y ahí se habrá que tomar la decisión. Bien. Pero no es el momento ahora de esa discusión. Dijo Marzo Lunghi, acá, sentado en... Y yo comparto con Miguel. Dijo Marzo, ahí les voy a decir. Comparto con Miguel en ese sentido. Bueno, esperemos a ver qué pasa. Sí, un elichiribeti, ¿no? Dijo Marzo. Sí, y después lo repitió Lunghi. ¿Está gobernando Julio? Por supuesto que sí. ¿Está gobernando Julio? Julio, Lunghi, digamos, Julio, el jefe de gabinete, ¿cómo no va a estar gobernando? Digo, a ver, yo formo parte de esos debates, de esas discusiones, formo parte del mismo grupo político, no formo parte del gobierno en forma directa, pero sí me siento integrado y como parte de él. Así que en ese sentido, como siempre se hizo, y como siempre lo hizo Miguel, que en ese sentido ha sido absolutamente generoso y que ha permitido el crecimiento de otras figuras, digamos, se debaten estos temas. ¿Te seguís peleando con Julio como antes o no? Como siempre, digamos, con Julio y con Miguel. Porque, digo, no seríamos leales, ni a nosotros mismos, ni a ningún grupo, si nosotros no discutiéramos con vehemencia nuestras propias visiones. Digo, la mejor forma de ayudar a alguien que vos considerás tu amigo no es palmearle la espalda, es decirle, mirá, cuidado con este tema que te podés equivocar, fijate si no hay que corregir tal cosa. ¿Cuáles son los temas que le planteás por ahí tus diferencias? Bueno, no, pero yo no las puedo plantear públicamente, digamos, porque no corresponde, si no, no formaría parte de ese grupo. Yo intento, yo pregunto. ¿No le molesta mucho al intendente recibir esas, digamos, cogerencias? No, no, en absoluto, en absoluto. ¿Depende de quién? No, no, yo debo haber sido el funcionario con quien más se debe haber peleado, Miguel, o yo me peleaba con él, digamos, no él conmigo, pero desde la visión de aquel que pretende ayudar, desde la lealtad, digamos. Me parece que, bueno, teniendo en cuenta un interés superior, la mejor forma de llevar adelante cualquier proceso en la vida, digamos, hasta tu matrimonio, digamos. Si vos te callás las cosas, no las discutís con tu señora y demás, digo, indudablemente es difícil poder mantener la armonía de una pareja. Bueno, lo mismo en la vida, lo mismo en la política, lo mismo en cualquier actitud. Carlos, ¿tenés posición tomada respecto de la cuestión de la despenalización del aborto? Sí, sí, tengo posición y a favor de la despenalización. Independientemente de mi convicción personal, digamos. ¿Y cuál es? Yo no abortaría, pero digamos, esto es una convicción y una creencia personal. Tan fuerte como esa creencia es mi creencia en que la democracia, yo no tengo que obligarte a seguir mi propia creencia y analizo, trato de analizar con objetividad este problema. Digo, hay alrededor de 100.000 abortos no deseados en la Argentina, de adolescentes, 80% no queridos. 100.000 abortos, perdón. No, abortos no. 100.000 embarazos no deseados. 80% de esos no deseados. La realidad hay 55 muertes por año, ese es el promedio, pero la cantidad de abortos es muy superior, obviamente, a los muertos. Hay 50.000 internaciones por año en consecuencia de abortos. Claro, generalmente de clases sociales bajas son las muertes. El tema es una cuestión de igualdad, centralmente. A ver, en la Argentina está legislado el tema del aborto desde 1921, hace 100 años casi. Y ya hay, allí, hay permisividad, digamos, para, o se permite el aborto en determinadas circunstancias. Producto de lo que se discutía en aquel momento. Que son flexibles también las circunstancias. Sí, sí, digamos, basada en tres cuestiones centrales, digamos, que tienen que ver con salud, tienen que ver con la violación, y tienen que ver con la salud, digamos, el peligro de la madre. El peligro de la madre. A ver, en realidad la ley habla de dos, del peligro de vida de la madre y de violación. Y del caso de la violación. Ahora, lo tercero es una interpretación de un juez. De la Corte Suprema de Justicia a través del fallo FAL. De la... Del fallo FAL. Correcto. Digamos, a partir de ahí se toma por una jurisprudencia, pero no, digamos, no serían casos de aplicación directa. La realidad es, bueno, al pasar a ser una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la realidad es que, digamos, se transforma... No, no digo cumplimiento... No es ley. No es ley. La realidad es que el sistema que estaba vigente en la Argentina fracasó. Digo, uno puede estar a favor, en contra de demás. Lo que no puede decir es que este sistema anduvo bien. Pero no fracasó primero la educación sexual, porque si hay 100.000 embarazos no deseados, ¿cuántos podrían haberse evitado justamente con una buena educación sexual en las escuelas? Si hay una virtud que tiene la discusión y el debate de este tema, independientemente que salga la ley o no, porque eso todavía está en discusión, es que está poniendo arriba de la mesa la cuestión que intentamos ocultar abajo de la alfombra durante mucho tiempo, digamos. Comparto. La falta de educación sexual, la falta de acceso a métodos anticonceptivos en forma oficial y accesible, sobre todo a los sectores más vulnerables, a aquellos que no están en condiciones de acceder por sus propios medios. Y la realidad es lo que intenta, esto para mí es una cuestión de salud pública, lo que intenta es igualar o generar equidad entre las mujeres, sea cual sea su situación socioeconómica. Hoy la realidad es que las mujeres de niveles socioeconómicos más altos tienen acceso prácticamente ilimitado al aborto, que es una pastillita, en la mayoría de los casos, ni siquiera hace falta una intervención quirúrgica, y no así las de los sectores más vulnerables. Que además, digo, con consecuencias terribles desde el punto de vista de lo que genera un adolescente de 13, 14, 12 años, un embarazo no querido y además el alumbramiento de un bebé que claramente genera un cambio en la vida de esa persona para siempre. ¿Es menos grave, digamos, la consecuencia en esa mujer de un aborto? No, mira, depende de la decisión individual. No es una chicana, lo estoy preguntando de corazón. Depende de la decisión, porque es el mismo criterio que podríamos decir para todos los embriones o óvulos congelados, digamos. Totalmente. O es el mismo criterio que podríamos decir en el caso de la donación de órganos cuando existe muerte cerebral y sigue funcionando el corazón. Bueno, ahí sería más discutible. Claro, bueno, la misma discusión que se da cuando hay que discutir en qué semana de la gestación se considera que realmente aparece el ser humano. Digo, hay quienes creen que desde la concepción, hay quienes creen desde el alumbramiento y esto estoy hablando de creencias religiosas. Sí, lo que pasa es que creo que lo importante es que está la coyuntura, que siempre este país, todo se prende fuego de repente, y por otro lado este planteo que vos decís se va a poner sobre la mesa, el tema de educación sexual, que ahora hablábamos la semana pasada que sí que hay que implementarla, que es una ley, que es obligación, pero no sucede, o sea, en este país hay cosas que son ley y no sucede. Así es. Entonces, mientras tanto, hay muerte. Pero hay una reunión importantísima que pasó casi desapercibida, que fue una reunión de todos los ministros de Educación de la Nación, digamos, todos los ministros provinciales y el Ministerio de Educación de la Nación, en donde se acordó una serie de, una base, digamos, para generar educación sexual obligatoria en la totalidad de las escuelas públicas del país. Correcto. Digo, no es menor. Ya hacemos la pausa, cortito. ¿Te vas a reunir hoy con la gente de Más Vida? Me voy a reunir hoy con la gente de Más Vida, tengo otra serie de reuniones a la mañana, a la tarde tengo que estar en Areco, a la noche tengo que estar en Buenos Aires, y así continúo en Más Vida. Viaja con cuidado. Hablaremos también del tema canje de pasajes en el próximo bloque con Carlos Fernández y algún otro tema. Con el diputado Carlos Fernández. Carlos, ¿cómo ha resultado y qué se ha sacado como conclusión de todo este conflicto por el cobro de pasajes o la devolución de los pasajes para cobrar en efectivo? En realidad, digamos, todavía no hay una resolución que se nos haya comunicado a los diputados. En realidad estas son decisiones de la Presidencia de la Cámara, en consulta con todos los presidentes del bloque y esto a su vez con el resto de los diputados, pero todavía no hay una resolución final. Supongo yo que va a haber un cambio sustancial porque creo que hemos quedado entrampado en un sistema que está vigente desde 1983 hasta la fecha, ha estado inalterable, que ya tuvo cambios importantes el año pasado, antes de que yo fuera diputado inclusive, generando una serie de modificaciones a cómo se regulaba este sistema, que generaron ahorros importantes, alrededor de 200 millones de pesos de ahorro en la Cámara de Diputados, estableciendo límites, impidiendo que se utilizaran de un año para otro. Este año ya se venía implementando, y a raíz de esto supongo yo que toma Estado Público y el debate en la sociedad, la obligación de establecer, digamos, que se declarara previamente a quienes estaban habilitados para utilizar ese tipo de pasaje, que eran inominados para que pasaran a ser inominados. Inominados no eran, digamos, son a fulano, mengano, tal nombre y apellido de cada uno. Lo que te quiero decir es que el diputado tenía la posibilidad de otorgarle el pasaje a quien él quisiera, y que funcionaba como compensación de gastos para aquellos que no tenemos avión. ¿Te molestó que se publicara lo que vos cobraste de los pasajes? No, en absoluto, porque además yo lo tengo declarado en cada una de mis declaraciones juradas del encuesto a ganancias, como una de los ingresos. Por lo tanto, digamos, no solamente es legal, sino que además yo... Sí, la discusión es si es ético. Exactamente, la discusión es esa. La realidad es que para mí siempre funcionó como una compensación de los gastos que vos tenés, yo te decía, los viajes hace un rato. ¿Vos tenés otra forma de cobrar esos viáticos? Sí, sí, se cambiara el sistema. Pero hoy por hoy no. Hoy por hoy no. No, es que es eso. La forma que estaba establecida era esa. Sí, bueno, los viáticos... Lo que pasa es que se desvirtuó mucho también, digo, no todos los diputados, no todos los senadores, pero muchos directamente hacían negocio con eso. Es difícil, a ver, digo, puede haber algún caso, pero yo digo, si hay cualquier diputado que razonablemente se mueva en la provincia, en la que tiene que representar, digo, gasta, te puedo garantizar que gasta eso... Está bien, es una discusión muy difícil de dar desde el punto de vista público, porque digo, vos estás comparando a veces, cuando comparás pera con manzana, es difícil, pero la realidad es que si vos tenés en cuenta el gasto efectivo de movilidad, de hacer los kilómetros que uno hace, de poner el auto, de lo que tenés que gastar, etcétera, para moverte y recorrer el distrito al que vos representás, gastás eso y mucho más. Bueno, y después a nivel general de algunas decisiones que está tomando el gobierno, lo hablábamos recién también fuera de aire, respecto del promedio de la inflación, de aparentemente este 15 en el que quieren cerrar paritarios, ¿cómo ves todo el manejo de la economía en líneas generales? Nos decías, vamos bien, digamos. En líneas generales, yo lo que advierto, es un rumbo correcto, digamos. A ver, para tratar de ser objetivos, estamos en el séptimo trimestre consecutivo de crecimiento del PBI, de la economía. Claramente hay una reactivación de la economía, digamos, récord de producción de autos, récord de venta de autos, récord de turismo, récord de venta de inmuebles, etc. Claramente estamos al récord de asfalto, récord de cemento. El récord de turismo, el récord de compra de autos, el récord de estos consumos. ¿De qué porcentaje de la sociedad estamos hablando? ¿Cuánta gente accede a eso? A ver, es imposible que yo te dé una respuesta a esas características. Lo que te digo es, medíamos esto mismo antes, medimos esto ahora y la realidad es que ahora crecimos por primera vez en mucho tiempo. ¿Creció la gente que más tiene? Es decir, que el porcentaje de gente que más tiene creció, por eso esos consumos... Bueno, si vos mirás la encuesta permanente de hogares y mirás que 2.900.000 personas salieron de la pobreza, por debajo de la línea de la pobreza... Pero no se puede jactar de eso, Carlos, salió de la línea de pobreza... No es que esa gente se fue de viaje ni se compró un auto. No, no, pero perdón, yo estoy tratando de dar indicadores objetivos, porque el otro es el masomenómetro, o me parece... Bueno, es la sensación de la gente. Claro, claro, pero bueno, yo no me puedo manejar con la sensación, yo tengo que dar una respuesta objetiva. La respuesta objetiva es, vos medías la pobreza, la pobreza disminuyó. Vos medías el desempleo, el desempleo disminuyó. Vos medías que no se generaban puestos de trabajo, en el último año se generaron 433.000 puestos de trabajo. Vos medías la producción de automotores, era una, y hoy es superior. A vos que te gustan los datos objetivos, a ver, veamos los datos objetivos. Se hablaba de un 15% de inflación, y ya se está estimando para el primer semestre 12% de inflación. Ese también es un dato objetivo, que de alguna manera va en contramano de todo lo que dijiste antes. Porque a la hora de ir al supermercado, lo sentimos ahí. Perdón, perdón, perdón. No va en contramano. Digo, es otro dato, aparte, porque digamos, vos podés tener crecimiento y podés tener inflación. Las dos cosas a la vez. Digo, vos podés tener generación de empleo y podés tener inflación. Lo que es cierto es, no se están cumpliendo las pautas que ha dicho el gobierno respecto al crecimiento de la inflación. Lo que también es cierto, vos podés decir lo que acabas de decir, vos podés decir también. En el año 2016 la inflación fue del 40, igual que en el 2015. En el año 2017 la inflación fue del 25. Y lo que estamos discutiendo ahora... ¿En qué porcentaje va a estar entre el 15 y el 20? Va a estar alrededor del 20. Poner el 21. Está más abajo que el año pasado. Estamos discutiendo. Y ahí, en el anterior gobierno, la inflación era muy alta, pero las paritarias iban acompañando o superando la inflación. Ahora al revés. ¿Cómo sabés si no se medía? Si era una mentira. Si la realidad es que... La UCA la medía. Y si querés yo la tomo como referencia. Bueno, tomála como referencia. La UCA que ha bajado el índice de pobreza y si lo escuchás... No estoy de acuerdo. Pero te hablo. Y si lo escuchás al referente de la UCA, claramente te dice que hay una mejora en el sector social más posteriado. Pero está claro. Y eso es cierto. Ahora, la realidad es que no va a... Me acabás de decir lo contrario hace un ratito. No. ¿Sí, cómo no? Estoy diciendo, a ver, el gobierno de antes estaba en contra del observatorio de la deuda de la UCA porque no coincidía. Ahora tampoco, digamos, cuando hablas del gobierno, tampoco está muy contenta con lo que dice la UCA. Ahora, pero sin embargo, es lo más acertado que hemos tenido antes y ahora. Por lo menos ahora nos damos cuenta que antes no estaba tan mal. Ahora hay un instituto que está respetado por todo el mundo, que vuelve a tener respeto internacional, que es el INDEC. Digamos que además tiene una medición mucho más amplia que la que hace la UCA. La UCA era la única medición que había porque, acordate, que después de Kicillof que dijo que era estigmatizante medir la pobreza, dejó de medir el INDEC. Carlos, pero datos objetivos son que cada vez el porcentaje de un salario de una persona trabajadora media... Estamos con salarios viejos y tarifas nuevas. ...el gas, la educación de los chicos, el transporte y el alquiler implica cada vez más cantidad del porcentaje del sueldo que uno sigue cobrando. A ver, en el tema de los servicios públicos es un dato objetivo. ¿Y por qué? Es muy simple, digo, la realidad es que durante el 2003 al 2016, mientras todo había aumentado al 1.650%, inclusive los salarios, los servicios públicos habían aumentado al 200%. Está claro, pero hagan algo para que hoy acompañe también el sueldo eso. Bueno, está bien, estamos justamente con salarios viejos en momento de tarifas nuevas. Ahora va a empezar a estar en vigencia las paritarias que es donde se equilibra y cuando vos ves también un cambio... Sí, que no son de equilibrar porque el 15% no se va a dar. El 15% con revisión en septiembre, todos lados. 15% con revisión en septiembre, todos lados. ¿Por qué no ponen automáticos que están con tan confiados? Pero de hecho, yo te digo, cuando vos mirás también estadísticas oficiales, digo, el aporte previsional en el ANSES, digo, para no tomar nada, que se pueda discutir, digamos, es lo que la gente paga de impuesto al trabajo. En concreto, en ese sentido hubo un incremento de los salarios reales respecto al proceso inflacionario durante todo el año 2017. Y va a terminar el año 2018 de la misma manera. Sí, un pequeño dato objetivo nada más. Tenemos por un lado récord de viajes y lo comprendemos porque salen todos los titulares y por otro lado, acá se quema un depósito, queda comida de un depósito de un supermercado chino incendiado y la gente va a buscar esa comida que resta, ¿no? No, está bien. Entonces es fuerte, pero son las dos cosas muy reales. La moneda siempre tiene dos caras y uno puede tomar una u otra. Lo que digo es, cuando uno intenta de alguna manera explicar un rumbo, yo trato de medir o trato de plantear sobre medidas objetivas y generales. Por supuesto que siempre hay particularidad. Y yo no soy un necio, digo, la realidad es, hay gente que la está pasando muy mal, muy mal, no mal, que soy absolutamente consciente de esto. Lo que digo es que vos, el capitán del barco, lo que trata de mirar es el horizonte y llegar con todo el barco al puerto, digamos. Por supuesto que en el medio siempre hay inconvenientes, hay tormentas, hay cosas que pasan. Yo no soy un tonto ni un iluso. Lo que digo es, me parece que el rumbo es correcto. Me parece que además empiezan a darse, digo, antes estábamos discutiendo brotes verdes. Hoy ya no estamos discutiendo brotes verdes. Hoy la realidad es que en todas las mediciones de cualquier rubro de la economía estás mejor. Digo, bueno, por supuesto que tampoco es una mejora, decir, oh, no sacamos la lotería. La realidad es que el gradualismo es gradual para todo. Para la mejora también es gradual. Como es gradual para ir aumentando, también es gradual para las mejoras. Carlos, te agradecemos mucho. Siempre nos quedan temas para charlar. En otro bloque tenemos que hablar con Ricardo Stoddard, director de Asuntos Jurídicos de Vialidad, por la Ruta 3. A ver si tenemos novedades. Está dentro del PPP. Vamos a ver si... El 18 de abril. Se da. Vamos a ver porque nos vienen corriendo la... El 18 de abril. Nos la vienen corriendo, nos corren la zanahoria. Gracias. A mí también. Carlos Fernández, diputado nacional, charlando con nosotros. Nos vamos a una pausa. Ya seguimos. Espacio.